Con más de 40 años de experiencia, don Mario Cañas ha sido el encargado de crear cientos de pares de botas que las cachipurristas han usado en los desfiles que se realizan a lo largo del país. En su taller llamado Negocios Marios, se trabajan también botas de trabajo, zapatos para bandas, barabalet y todo tipo de calzado. A lo largo de su carrera, don Mario ha trabajado para la Alcaldía de San Salvador, la de Antiguo Cuscatlán, la de Tepecoyo, la de Huizúcar y muchas escuelas e instituciones del país. Su trabajo incluso ha llegado a bandas internacionales como el Trogos y el Carbonero, que tienen su sede en Nueva York. El proceso para elaborar una bota se comienza aquí en esta sección. Aquí, como vemos, el señor aquí está pintando, ya se le dieron unas medidas que se le dan apuntadas en este cuaderno porque cada bota lleva su medida de pantorrilla y de planta de pie. Entonces aquí a él ya está cortando esta bota, ya la bota prácticamente él la entrega así para que el ensalador prácticamente es el que hace lo de abajo porque falta esta sección donde le dan forma, que se ocupan estos moldes, que nosotros le llamamos ormas, para luego montarlas. Y ya la bota ya montada se le pone la suela así lo que está haciendo él y ya la bota ya terminada se deja un lazo de unas 10 horas para que la bota haga reforma y al día siguiente se saca de la horma y nosotros prácticamente para dar más calidad va y nosotros la cosemos alrededor va para que tengan las muchachas que se la ponga la seguridad que a medio de fila no van a dejar la suela va. Entonces y allí ya terminada lo que hacemos también embolsarla y cada bota lleva su nombre, como se ve aquí va, su nombre y porque como cada bota se le da a cada muchacha va por medida de pantorrilla y de pie porque las botas básicamente, como ustedes ven, esta bota se puede decir que para una muchacha que es bastante delgada de pantorrilla, pero vemos esta que es un poco más ancha, entonces podría ser el mismo número pero la pantorrilla es distinto, entonces ese cuidado hay que tener porque si uno le da la pantorrilla demasiado ancha, entonces la bota se mira defectuosa ya cuando la niña la anda en la muchacha. Cada bota lleva un proceso de elaboración de un día para ser terminada y su costo final suele rondar los 60 dólares, dependiendo del estilo y especificaciones del cliente. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez, este es un informe de la prensa de la prensa grafica punto com.